¡Suscríbete al canal! Por coches me estoy refiriendo a la motoneta que estoy utilizando ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven también! Bueno, que era una broma pues Una bromita para empezar el video No está nada mal Bueno, ahora sí, el tema central de esta super carrera Serán las carreras Que estén mejor compuestas De acuerdo a su combinación de efectos Y en un movimiento soul gem Es un rollo tanto confuso Que digas de la combinación de efectos Y movimientos y toda esa pincha madre Pero es prácticamente como la carrera Que están viendo a continuación Bueno, así de cacadame, ¿verdad? Pero algo mucho mejor Ya verán de lo que estoy hablando Y pues, qué mejor que continuemos con estas super carreras Así que, ¡vamos a correrla! Ahora retomando los efectos y movimientos Que habíamos dicho al principio La carrera número uno ha ofrecido bastante Ya no estoy diciendo partidas ¿Se están checando en eso? O sea, vamos progresando neto ¡Oh yeah! Bueno, esta partida ha estado bastante buena Aunque no tantos movimientos ni efectos Pero sí que ha tenido algo de dificultad Por eso es que la hemos puesto Y qué mejor que hagamos un World Raider de lado O Lupin de lado, como le quieran llamar Las dos cosas están súper bien Y pues como yo soy súper chingón y mega prosísimo Pues me lo paso de a la primera, a la segunda, a la tercera Tal vez a la cuarta Porque no lo pongo Pero pues, algo así más o menos Así que sin más Esperemos que les vaya gustando Y vamos a la partida Número dos Ahora bien, nos centramos al tema De los movimientos y efectos Y vaya que esta partida lo tiene Aunque se pasaron de rosca Con lo del circuito O sea, está muy bien que tengan circuito Que tengan rampas mega gigantes Y que nos pasemos de por cientos mil metros Hacia el lado, ¿verdad? Pero pues, también no chinguen Y llegamos al tema de los loopings En donde alternan muy bien la secuencia del circuito Y los movimientos Y los loopings Y los World Raiders Y su puta madre Y luego llegamos Al tema final Donde este me encanta No sé qué onda Con estos Méndigos World Raiders Que se hacen La verdad Están súper chingones Chulísimos Quedan en las partidas Y qué mejor Que ponerlo en un circuito Tan amplio como es este Para poder aventajar a los rivales Así que sin más Nos vamos a la partida Número tres Y en la partida Número tres Ha pasado absolutamente De todo Quiero hacer un claro énfasis En esto Que no tengo nada que ver Mi control estaba mal ¿Sí? Por lo que vayan a ver Y si es que sangran sus ojos En este momento No es mi culpa Es sobre su advertencia Y ya si ustedes lo quieren ver Pues es una precaución notoria En esta partida Sí que de aquí en adelante Van a ser casi todas Iguales O muy parejas Ya que las rampas Nunca existen En estas partidas Oh yeah Mofaca Bueno ya hablando En serio Esta partida Han acomodado Los puntos de la fregada Ya sin fuera de mamás Nada por el estilo Como ven ahí Me estoy desviando Del punto A donde tenía que ir Yo pensaba que tenía que rodear Los tanques Pero no Tengo que atravesarlos Atravesarlos ¿Sí? Para que no se confundan Y ya llegas a la parte De los efectos y movimientos Lo que estamos llamando ¿Sí? Claro A la primera no te va a salir Como yo Ya la segunda Tercera Cuarta oportunidad Pues ya más o menos Dices Ahora sí lo paso A huevo Sí chingón Pero tómala wey Que no la pasas cabrón Y ya después De unos 5 o 6 intentos A lo mejor 7 intentos Pues ya dices Ahora sí La tengo que pasar A huevo Voy muy bien A huevo que sí Tiene que pasar algo Y tómala La cámara súper efectuosa Que está Así que bueno Esta carrera ha estado Medianredosa Pero sí se puede Así que con eso Les vamos a la partida Número 4 Bueno Ahora llegamos al punto Donde volvemos a recordar La partida anterior Sí ya que ha estado Para Para Como para llorar Sangre por los ogros No sé Algo parecido a eso Como que si estuviéramos Malos Si tuviéramos diarrea Pero Con sangre en los ojos No sé Algo no Porque la verdad Esta partida Me ha tocado Bastante Esfuerzo Trabajo y dedicación Para poder pasarla ahí Lo único que les puedo comentar Es eso Que ha estado Súper difícil Algunas ocasiones Me ha tocado Que me he estresado bastante Porque ya estaba Al filo de la navaja Para cruzar Y pues El único consejo Que les puedo dar Es que tomen la rampa Así como de ladito Como de ladito Y que tengan Bastante velocidad Ya que si no tienen velocidad No tiene chiste Pasar la rampa Y no agarrar el punto Es lo único Que les puedo decir Y que si ven Si ven esta parte Pues no No lloren No lloren Yo sé que me aman Me aman Yo sé Muy profundamente Me aman Así que nos vamos A la partida Número 5 Bueno Ya acabaron de Sangrar O de llorar Ok Recuerdan A ver Recuerdan Lo de las rampas Que nunca existían O que no aparecían Al principio Ah pues Es algo parecido Porque el punto punto Está arriba del pinche edificio Si lo están viendo El pinche punto Está arriba del maldito edificio Como quieren que llegue Ah claro Con la rampa Que apareció Mágicamente 1500 horas después Para agarrar Otro pinche vuelo Y agarrar otra vez La pinche rampa Claro está Claro El pinche cagador Me troleó Y como quiero ser bien pro La cámara trasera Claro Para no agarrar el punto Si Que ingenioso Neto A huevo que si Pero claro No tenía la idea De que no había Ninguna pinche rampa Para acceder A la parte de arriba Claro Neto Y otra vez Agarrar la pinche Rampa Otra es la cámara trasera Para sentirme bien Pinche pro Y ahora si Agarrar el maldito punto Claro 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 Y ya Un poquito más Desestresado Tomamos la rampa Como un pinche pro Hacemos 1500 1000 vueltas Dentro del coche Y pasa Lo que pasa Neto Muchas gracias Neto Eres super Mega ingenioso Gracias Con eso me despido Vamos a la partida Número 6 Gracias Bueno ya Hay que tranquilizarnos Y hablar De la siguiente partida Esta partida Busca principalmente El objetivo Que estamos trazando En todas las super carreras El cual es Los efectos Y movimientos Además de las otras partidas Esta tiene Una Bastante diferencia A las otras Ya que esta Si que la verdad Tiene bastantes Movimientos Y efectos Y efectos Como describe la carrera Sin duda Esta partida Ha sido Una de las mejores Y pocas reconocidas Aunque un circuito Muy pobre Así que sin más Vámonos a la partida Número 7 Y seguimos Con las partidas Cortitas Ya que esta partida Número 7 Esta Muy parecida A la otra O sea que casi no tiene El circuito Que esta muy pobre Soy tan obstinado Que otra vez Regreso al punto Reaparición Sin siquiera Reaparecer Y con eso Me da un salto La victoria Ustedes no me creen Pues chequenlo Esta bastante parecida A la otra Como les vuelvo a repetir Tiene muchos movimientos Efectos Y demás Aunque Pues claro El circuito no tiene Y pues Tampoco Grandes saltos Y cosas por el estilo Pero si que esta muy buena Así que Se la recomiendo Vamos a la partida Número 9 Para la final ¡Amenos! Y con ustedes La partida Que ha dejado Viendo a todo sangre Derramando Un chorro Por las orejas O sea Sangre con Más sangre Y también Dejándolos Sin vista Con ustedes La partida Número Y por qué dije Partida Número 10 Es partida Número 9 ¿No? Partida Número 9 Partida Número 9 ¿Y por qué no me dijeron De duda? Aquí tienen La partida Super Shingona Que los va a dejar Con los ojos Cuadrados Sí Cuadrados No redondos Cuadrados Con sangre Y con Pues con chorro También No Pero bueno Esta es la última carrera Aunque es un poco De payasada Pues es la última carrera Esperemos que les haya gustado Todo este video Estaría muy buena Esta partida Déjenme decirles Que estaría muy buena Esta partida Con mucha gente Yo lo hago solo Se ve muy Cagada la partida Y muy payasa Pero Yo siento Que con mucha gente Que sin ser No sé Con choque Pues con contacto Puede ser De una de las mejores partidas Y que te puedas estar Divirtiendo No por más La hemos puesto hasta el final Y reservándosela Claro para ustedes Así que bueno Esperemos que les haya gustado Este video Amigos youtuberos Les dejo Las super carreras Chingoncísimas La última es la mejor Se los advierto Y pues sin más Los dejo con el video Les dejo las carreras En la descripción del video Las estarán viendo Para que puedan Agregarlas a sucios al club Y pues nada Si les ha gustado el video Darles like Suscribirse Para más contenido de GTA Y más carreras Como este tipo Y nos vemos Para el siguiente video De super carreras Que va a ser el número 14 Ya son Es un gran número Saben Es un gran número Sin más Los dejo TN218 se despide Hasta la próxima Fuera Chao Raider ¡Suscríbete!